Bueno, señores, hoy yo pienso comentar acerca de la intervención principalmente de María Payá y María María Salazar. ¿Por qué me concentro en estas dos figuras? Sencillamente porque son cubanas y se supone que funcionen de líderes. O sea, yo creo, yo por lo menos esperaba un poco más o bastante, bastante más de lo que vi en esta intervención. Lo primero que me di cuenta es que no saben muy bien la historia de Cuba. No se la saben, sencillamente. Siguen diciendo, por ejemplo, que hace más de 62 años el pueblo sigue oprimido. No, no hace más de 62 años. Realmente hace, toda la jodera esta empezó de verdad en el 75, señores, o en el 76, alrededor del Congreso del Partido, cuando Fidel dijo, oye, aquí lo que vale es el Partido Comunista de Cuba, aquí es comunista hasta afuera. Ahí fue donde empezó de verdad la cosa. O sea, que es un poco más reciente de lo que parece. O sea, que no han sido más de 62 años. El comunismo está establecido en Cuba desde los años 20, que lo fundó, o sea, que el primer partido comunista, todo el mundo sabe que lo fundó Blas Roca, Eslotenomeia, todos los escaragos de eso. Pero el comunismo hace rato que está dando fuego en Cuba. Y la influencia rusa hace rato que está dando fuego en Cuba, porque Raúl fue entrenarse a un, a un, a una especie de, 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 no me acuerdo si era Summer Camp o algo de eso, de estudiantes comunistas en la Unión Soviética, en los 50. O sea, que eso venía dando a, eso venía dando eh, vuelta hace rato. Pero la verdadera represión, señores, la represión de verdad empezó a mitad de los 70. A mitad de los 70. Fue cuando empezó de verdad. Y fíjense que cinco años después se armó la voluntad con, 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 con Luis Mariel. Se armó, pero se armó de verdad. Eh, me di cuenta también, eh, eh, señores, que, 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 que Mariel Viran, eh, eh, Nosa María Payá no tiene asesores. No tiene asesores que le indiquen. Eh, no fue preparada a la, a la intervención, se lo fue preparada. Le hicieron una pregunta sencilla y se quedó en blanco, empezó a andar por las ojos. De que, eh, le preguntaron que una, una, una pregunta sencilla. ¿Qué cosa es para ustedes? Y esta expresión. Pues poco se funde. Empezó en la mierda, una pila de cosas que no tenían que ver. Cosas que todo el mundo sabe. Di exactamente qué cosa es libertad, presión. Porque es uno de los problemas que tenemos, que tenemos los cubanos. Eh, no decimos las cosas claras como son. Otra, otra, otra frase que, 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 que el cogido se está hablando aquí, así, a, 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 un poco aleatorio de las observaciones que hice en esta intervención. Eh, decía uno, uno de los, eh, eh, uno de los representantes, eh, fue, eh, más coro, creo que se, creo que se pronuncia así. El tipo decía que, dice que a lo largo de, de más de 62 años, el partido comunista, el partido comunista le ha ofrecido, eh, eh, o sea, ha prometido, eh, o sea, les ha prometido, eh, o sea, les ha prometido un país donde se vive, donde se vive la maravilla, o sea, uno, una, eh, 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 una, eh, una utopía. Eh, y, y eso no es verdad, señores, yo no, yo no recuerdo que, que en Cuba se, eh, haya, eh, ha habido los discursos eso de, de que nosotros les prometemos un futuro mejor y de que la revolución y que el socialismo triunfará, eso no es así. En Cuba lo que se daba era amenaza, sencillamente, no vas a la plaza y te pongo, y te pongo una lista, eh, te va, eh, eh, si, 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 si no te pones para esto, te voy a echar a, 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 eh, un repudio encima. O sea, todo lo que yo recuerdo que he vivido en Cuba ha sido amenaza, amenaza, contra promesa, eso es, pero yo lo recuerdo mucho. Esa, eh, 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 ese, ese estilo de promesa político, o sea, politiquero al que se refería Macor, de que le prometía Villas y Castilla al pueblo cubano y por eso que el pueblo cubano sería la revolución. Mira, no, eso no es así, al pueblo cubano lo han estado, lo han estado oprimiendo desde hace un montón de años, desde hace un montón de años, oprimiendo y amenazando. Eso es lo que estaba pasando. No es promesa con lo que se ha movido el pueblo cubano, es amenaza. Eso es lo que estaba pasando. Otra cosa que les pide en la intervención esta es que mezclaron una pila de temas y no podían enfocarse. Por ejemplo, mezclaron el embargo con el bloqueo, con la libertad, con los presos políticos, con China. O sea, una pila de temas mezclados ahí que nadie podía enfocarse. Señores, cuando, cuando vayan a cuadrar otra intervención, dividan, dividan, cuadren varias intervenciones. Una que se dedique nada más al problema del embargo. El problema del embargo seguro que va a tomar cinco minutos, la reunión de cinco minutos. No vayan a quitar el embargo porque en Cuba no hay embargo, el embargo no hace nada. El embargo no hace absolutamente nada, ni nunca ha hecho nada. Es más que los cubanos, los cubanos, yo me acuerdo que nosotros siempre nos hemos burlado desde el cuento de hacer bloqueo del embargo. Porque siempre hemos dicho, y después he hecho la culpa al bloqueo. Ah, sí, por culpa al bloqueo. Ah, mire, el piso asuncia por culpa al bloqueo. En Cuba, el concepto del bloqueo y embargo nunca ha llegado hasta abajo a las masas. Nunca. Eso se ha quedado al nivel de ideología y politiquería. Pero al nivel de eso de desconversación de la calle. Oye, que tú crees del bloqueo. Eso tú crees que cómo nos va a afectar. Y los países, no. Eso nunca ha sido así. Eso entre la gente normal es de discusión sobre el bloqueo y el banco. Eso no es una conversación normal. En Cuba salga mucho más de pelota que el bloqueo. Mucho más de pelota que el bloqueo. Después se pusieron, se empezaron a hablar de si, de si. ¿Qué fue otro tema que sacaron? Deja, porque tengo la nota aquí. A ver. La internet. Mezclaron la internet también. La internet. Que hace falta. Que no sé qué. Porque si la internet. ¡Mentira! La internet no va a resolver el problema tampoco. Lo que va a resolver el problema ahí es sacar a los delincuentes de ahí. Punto. La internet no va a resolver nada. Y le voy a hacer una pequeña historia. En Suecia hay banda ancha para todo el mundo. Hay fibra óptica para todo el mundo. O sea que yo me conecto. Yo tengo internet a toda hora. A toda hora. Y para que tú veas que internet no tiene nada que ver con libertad de expresión. Yo estaba viviendo en compartiendo. O sea que estaba alquilando un cuarto a un socio de Pakistán. Tremendo come pinga comunista sindado ese. Y yo le dije mira vamos a ver que dice la CIA de Pakistán. Hay una página que se llama CIA Factbook. Donde tú puedes entrar y ver todos los datos de todos los países del mundo. En detalle. En detalle. Y yo le dije mira vamos a ver tu país para que veas. Para que tú veas. Para que conozcas un poco de tu país. En esta página tú puedes saber de todo eso. Y el tipo ¿sabes lo que me dice el tipo? Oye ten cuidado que eso es esa página de la CIA. Papá tú sabes en qué país yo estaba mi hermano. Aquí nadie te va a vigilar por tú entrar en una página de la CIA. Nadie te va a vigilar por eso. O sea además esa página es pública. Ese tipo me vino a decir eso. Me vino a. ¿Cómo se llama esto? A. A. A avisar. A llamarme la atención. Cuidado. Porque esa es la CIA. Cuidado. Eso es una página de la CIA. Lo que le quiero decir con esto. Señores. Que el hecho. De estar incluso en un país libre. Donde el internet es libre. Y se supone que haya libertad de expresión. Hay gente. Que piensa. Así. De que uno no debería visitar todas las páginas que hay por ahí. Ok. Mi punto es que internet no es equivalente a libertad de expresión. Nada que ver uno con el otro. Es más. Le voy a decir más. Le voy a decir más todavía. Estando en Cuba. Alguien me decía. No voy a decir el nombre. La verdad que me decía que. Yo no sé para qué no existe internet. Ok. Ya con eso se lo digo todo. O sea. Internet no tiene nada que ver con esta expresión. Es más que hay gente. En Suecia. Incluso. En un montón de lugares del mundo. Que viven completamente desconectados. De la sociedad. Completamente desconectados. Ni internet. Ni teléfono. Ni nada. O sea. De nuevo. Nada que ver. La internet. Lo único que va a dar. Es. Que la gente. Pueda. Comunicarse. Con el exterior. Sí. Y denunciar las cosas. Denunciar lo que hay. Pero no confundan señores. No confundan. Porque entonces. Si dicen en internet. Entonces María Elvira. Se baja con que. Y oigan esto. María Elvira. Se baja con que. No. Vamos a ver. Cómo. Cómo hacerle internet. No va a ser. Con la calidad de Netflix. Pero si vas a poder reportar. ¿Quién coño. Le dijo a María Elvira. Que. La internet. Se hizo. Para que tú pudieras reportar. Primero. El acceso a la internet. Es un derecho. Humano. Un derecho. Humano. Es más. Más. Le voy a decir. Más todavía. El derecho. A banda ancha. Con toda la calidad posible. Es un derecho. Humano. Así que por ahí. Metió la pata. Grandísimamente. Ok. Los cubanos. No tienen que estar. Pidiendo internet. Porque eso es un derecho. Humano. Eso no tiene nada que ver. Con. Con Biden. Ni todos los come pinga. Eso. La Casa Blanca. No. Nosotros lo dejamos a poner internet. No sé qué. Te vas para el coño de tu madre. En Cuba tiene que haber internet. Porque es sencillamente. Un derecho fundamental. Humano. Ya. Con más nada. No es porque tú eres Biden. Ni una re finga de tu madre. Ni que te vas a prometer. Porque vas a dar la calidad. Para que tú puedas. No sé qué. Te van a hacer la pinga para allá. No jodas compadre. Eso es un derecho. Humano. Y todos los cubanos. Deberían tener. Acceso en internet. Con alta calidad. Sencillamente. Eso no tiene tanta discusión. O sea. Ese tema. También lo mezclaron. Se formó. Tremendos botajes. De que sin internet. Y que sin libertad. Y en varias ocasiones. Yo incluso me di cuenta. Que. Que. Los amaría para allá. Tratar. 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 De levantar la voz. Y enfatizar. En que. Señores. Aquí. Lo que se quiere. Es que esa gente. Se vaya del poder. Porque se estaban diluyendo. El tema. Pero imagínense. Eso fue. Fueron dos horas y pico. Creo. La cosa. Y discutieron un montón de temas. Todo mezclado. Todo una. Uno arriba del otro. Claro. Eso fue un buen potaje. Y este es el segundo punto que quería ver Cuando jugar es otra intervención De ese tipo, señores Cojan un punto, uno solo Uno solo No cojan varios al mismo tiempo El otro punto que me di cuenta En el que fallaron en la intervención Fue falta de coordinación Que tiene que ver con esto De que unos hablaban de una cosa Y otros hablaban de otra No estaban coordinados en lo que querían decir Ni lo querían hablar El ejemplo de falta de coordinación Fue este De que Rosa María Paya Quería Estaba también insistiendo En el acceso a internet Y Marevía Marevía prometía Marevía decía que Sin internet pero no de tanta calidad Señores, usted puede llegar a hablar ahí Antes de entrar Y ponerse de acuerdo con eso Y ponerle la cabeza clara a Marevía Que si va a haber internet Es alta calidad No es Ah, que es caro ese No, señores Es un derecho Les repito Es un derecho La otra cosa que quería señalar aquí es El hecho de Yo no sé por qué Ahí en La gente Piensa Que Que el problema De los cubanos Es que Es que los reprimen en las calles Y es que eso no es ni lo peor que pasa en Cuba En Cuba hay represión Y opresión Las dos Represión Y opresión Y les voy a mencionar Y les voy a explicar exactamente La diferencia que hay Para que ustedes vean Que no tiene nada que ver una con la otra Represión Es cuando tú ves Una Es cuando Y vamos a ponernos Desde el punto de vista del gobierno El gobierno El gobierno Ve algo que no le gusta Y lo manda a parar Eso es represión Por ejemplo El estallido de este Pum Te saco la La policía Leslie Y toda la Y toda la Y toda la Y toda la Bandido Eso Lo saco Lo saco Para la calle Y meto A la pila De niño Eso Cojo una pila De niño Y les pongo Uniforme Y los tiro Para la calle También Eso es represión Ok Que es el acto De De Es un Es un acto De No No de prevención Sino De Eh Un acto De parar Una actividad Que se ve de pronto Y que signifique Una Una Un peligro Para El poder Ok Eso es represión O presión Señores Es lo que ha habido en Cuba Durante Un montón De años Ok Opresión Es Eso La matraquilla Esa De que El imperialismo Es malo El bloqueo De que Cuidado Si te da Por los Estados Unidos El que no vaya A la plaza Lo ponemos En una lista Tiene que Tiene que bajar A la cuadra Te vamos a señalar Te vamos a poner En una lista Si habla Es todo el tiempo Toda esa matraquilla Durante un montón De años Eso es opresión A punto De que uno No se atreva A hablar en la calle Señores Yo me acuerdo Cuando estaba en Miami Fíjense Hasta donde llega El colmo Hasta donde llega Cuando estaba en Miami Estaba jugando Que yo dominó Y Y Y Y Y Y Como yo O sea Yo realmente Aprendí a jugar Dominó De verdad En la casa De la feo Donde se armaba Tremenda jodera A mi nunca Se me olvidaba La La jodera Que se armaba En el dominó Y ahí decíamos Cualquier cosa Para joder Y estando en Miami Yo digo Bueno señores Eh 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 no Bueno señores Oye mamá ¿Dónde se lo suen Sin el ¿Por qué mamá? No 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 Ok Ok Eh Estamos ahí Te voy a hablar un poco Más bajito Porque La mami está Dumbiendo Eh Tremendo un susto Y me digo Parecía un fantasma Eh Eh El caso Es que Que Ah Estábamos ahí Jugando Dominó Estaba en Miami Estoy hablando del 2003 Que yo estuve en Miami Alrededor de un año Y digo Bueno cajero Ahora si Yo tenía Tremenda data Bueno ahora si Socialismo Muerte No sé Habla bajito No sé No sé ¿Cómo que Que piña Habla bajito Chico ¿Qué tiene que ver eso? O sea Para que Para que Para que Entienda lo que estoy diciendo O sea Eh El cubano Estaba En Suecia La gente Habla bajito Ya había sentado Estaban discusiones Políticas En Suecia Donde la gente Habla bajito Increíble A ese punto Los cubanos Han sido oprimidos Durante Decenas De años Durante décadas Los cubanos Han sido oprimidos Saben la diferencia Entre la depresión Y opresión Y los cubanos Han sido reprimidos Y oprimidos Durante más de 60 años Señores Hace falta Yo no vi ningún liderazgo Voy a concluir ahora Porque Porque La mamá me vino aquí Ya tú sabes Con los peruanos Eh No hay liderazgo Nosotros no tenemos Liderazgo Y Y Y yo creo que Que la causa de esto Es que no están Bien informados De la historia La historia de Cuba No se la sabe Y señora La gente Eh Y me refiero A la historia de Cuba De 59 Esa gente Sí Están vivos Están vivos Están ahí Pregúntenle No hay ni siquiera Que Ni que entrar En Wikipedia Ni en ningún lugar De eso Pregúntenle Que la gente está ahí Pregúntenle A la gente Mariel Pregúntenle A la gente De los 90 Pregúntenle Ahora A la gente De ahora Esta gente Dentro de 10 años Pregúntenle A esta gente De ahora Que está Esto que está pasando Ahora Pregúntenle Señores Infórmense Porque están Desinformados Hay descoordinación No hay preparación Cuando uno Cuando uno va A A ese tipo De intervención No la hay No hay preparación Y no hay Asesoría Señores No hay tampoco Ok Bueno Me despido Ahora Tenga Buenas noches Aquí es Las 2 Menos 20 De la mañana Y hay que Acostarse Vídeo 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 Vídeo